Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta vela romántica con muchos corazoncitos. ¡Híjole! A mí me encantó, así que vamos a verla. El primer paso es que vamos a derretir cera de color rojo, pero la vamos a dejar enfriar un poquito. Esta cera ya está mucho más fría, aún es líquida porque la necesitamos así, pero mira cómo ya se le hace la parte de arribita. No la necesitamos usar caliente y muchísimo menos hirviendo. Y lo único que hice fue derretir muchos pedacitos, pedacería que tenía de color rojo, y eso fue todo. Si tú no tienes cera de color rojo, puedes poner de color blanco o transparente, y con un pedacito de crayola puedes pintar tu cera. Ahora con el cartón de una leche, voy a vaciar toda esta cera aquí. Ahora solo vamos a esperar un poquitito más a que esta cera enfríe un poquitito. Ya dejamos pasar unos 3-4 minutitos, y mira cómo ya no es líquida, pero no está completamente fría. Ahora voy a hacer los corazoncitos con este cortador de galletas. Es pequeñito, tú también lo puedes hacer con uno de estos, o tú ir formando los corazoncitos. Este mini cortador de galletas lo tengo encerado con un poquitito, con una gotita de aceite de cocina es suficiente, o aceite de bebé, y mira lo que vamos a hacer. Lo ponemos sobre la cera, y entonces va a ser súper fácil sacar nuestros corazoncitos. Si el corazoncito no se viene con tu molde, así como me pasó a mí con el segundo corazoncito, solamente es súper fácil porque por la parte de abajo del molde de nuestro cartón, que era antes una leche, lo voy a hacer un poquito hacia arriba, y entonces se va a venir con mi cortador de galletas. Y así es como voy a hacer todos los corazones. Ya una vez que terminamos con los corazones, bueno, aquí me sobra cera, que puedes volver a calentar y seguir haciendo corazoncitos, o te puedes quedar ya con los corazones que hayas obtenido. Bueno, yo me voy a quedar con estos, y los fui poniendo con mucho cuidado en este papel encerado. Vamos a esperar a que se enfríen. Mientras se enfrían y se secan por completo, voy a seguir haciendo la otra parte de la vela. Para el siguiente paso voy a utilizar cera, ya sea blanca, transparente, o bueno, del color que tú le vayas a poner. Y también necesitamos un molde en donde vamos a hacer nuestra vela. Este molde es un desecho de la parte de adentro de cartón de una cinta, y es un poquito aguadito, pero no tanto. Lo suficiente como para que un alfiler se pueda introducir en esto. Si tienes cualquier otro molde de cartón también te puede servir. Vamos a esperar un poquitito en lo que esta cera no está hirviendo y totalmente líquida. Y voy a ir juntando todo lo demás que necesitamos. Aquí tengo unos alfileres. También necesitamos esta velita, que va a ser nuestra vela madre, es la que va en el centro. Tú puedes optar por no poner esta velita. Y solamente cuando ya tengas la otra vela hecha, le vas a agregar el pavilo. Yo conseguí esta chiquitita que tenía por ahí, y la voy a utilizar en esta vela. También necesitamos este pedacito de cartón. Es de la parte de adentro de la leche. Y es muy útil esta parte porque esto ya viene como encerado. Entonces nos va a ayudar a que no se pegue. Así que si puedes conseguir así, un pedacito del cartón de la leche estaría perfecto. Y también ya tenemos 100% secos nuestros corazoncitos. Así que vamos a empezar. Vamos a comenzar poniendo los alfileres en nuestro molde. Primero vamos a ubicar dónde van a ir todos estos alfileres. Y ahora ya podemos agregar todos los corazones. Clavándolos con ayuda de estos alfileres que acabamos de poner. Una vez que ya pusimos todos nuestros corazones con alfileres, vamos a poner la velita del centro. Y estoy haciendo que unos alfileres topen con esta velita. Ahora sí nuestra velita ya está lista. Y la cera que tenemos de color blanco ya no está tan caliente. Ya se la podemos vaciar a este moldecito. Lo vamos a ir haciendo con mucho cuidado. Esta cera que estamos poniendo es importante que no esté hirviendo porque puede derretir los corazones rojos. Entonces vamos a dejar que se enfríe un poquito más. Y se la vamos a ir vaciando. Una vez que ya lo tenemos así, ya pusimos toda la cera, vamos a dejar que seque por completo. No vamos a mover ningún alfiler, ni el molde, ni nada. Vamos a dejar que se seque. Una vez que ya se secó por completo, vamos a comenzar quitando primero los alfileres. Y mira, esta parte de aquí es súper fácil despegarlo. No vas a tener ningún problema con este cartoncito. Ahora con mucho cuidado, con ayuda de un cuchillo, voy a separar la parte del cartón e irla rompiendo poquito a poquito hasta sacar toda nuestra vela. Y ahora para descubrir un poquito más los corazones y dejarla más lisita, voy a hacerlo con la ayuda de la plancha. Una vez que ya le pasamos la plancha y descubrimos esos corazoncitos, mira cómo queda la vela, con muchos corazoncitos alrededor. Y utilicé otros corazoncitos para decorar en la parte de afuera que me sobraron. Y ahora sí la vamos a encender. Mira qué bonita se ve la vela. Es una idea súper fácil y súper bonita de hacer para San Valentín. Le puedes poner muchos colores y se ve súper bonita. Y ya se nos acabó el video por hoy, pero no pasa nada porque nosotros nos vemos súper pronto con una nueva idea de San Valentín para este 14 de febrero, para tus amigos, tus amigas, tu novio o tu novia. Híjole, a mí me están encantando. Así que pues nada, gracias por todo el amor que me mandan. Gracias por compartir mis videos y por comentarlos y por suscribirse y sus likes y todo el amor que me mandan. Yo también les mando muchos besos y muchos abrazos. Espero se encuentren súper bien. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.